¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva semana y una nueva edición de Pensamiento Crítico. Agradecemos los saludos que nos hicieron llegar a partir de una situación que nos tocó atravesar, situación personal, y agradecemos muchísimo el acompañamiento y cómo nos cubrieron todos los compañeros, todo el equipo de trabajo. Ayer, durante el fin de semana, la región, cuando hablo de la región, hablo de esta parte del continente americano, se veía conmocionada. Un golpe de Estado sacudía a la República Plurinacional de Bolivia, lo decimos bien, y obviamente ponía en debate justamente a toda la región. Vamos a compartir primero un video de cuando se hacía el anuncio, por parte de los militares que invitaban, entre comillas, y esto daba el argumento a pensar lo que vendría después, a dejar el poder a Evo Morales, el anuncio de la renuncia de Evo Morales, y algo que pasó esta mañana cuando Macri, muy escuetamente, se expresaba sobre el tema. En conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que denuncie su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre dolor y dulto a nuestras familias. Muchas gracias. Nuestro gran deseo es, como vuelva la paz social, la tranquilidad, me he pedido con mucho respeto a todos los bolivianos, y que también al mundo entero, que sepan cómo grupos oriálgicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho que estos señores, algunos cometes cívicos, y partir que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentados entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones, estoy denunciando, enviando mi carta de anuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Buenos días, Presidente. Buenos días, Presidente. Buenos días. ¿Estás preocupada por Bolivia, Presidente? ¿Cómo estás preocupada? ¿Estás mañana? Bien. Bien, ahí estaba lo que pasaba en el Estado Plurinacional de Bolivia y la escueta de declaración hoy del Presidente Macri en una suerte de síntesis. Pero como siempre le decimos, a nosotros nos gusta reflejar lo que pasa en nuestro microclima, lo que usted no va a ver en los otros medios provinciales o nacionales. Ha habido, o está ocurriendo en estos precisos momentos, una concentración aquí en Villa María, en plena Plaza Centenario, convocada por distintas organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, para repudiar el golpe en Bolivia. Allí estamos viendo, estas son las primeras imágenes que se están observando. Y nosotros estamos allí. Está nuestro compañero de trabajo, Gabriel Ventura. Vamos a probar una comunicación en vivo. Gaby, si me escuchás, muy buenas noches. Y contame qué está pasando en la plaza. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches para vos, para todo el equipo de Pensamiento Crítico. Estamos cuarecidos ahora para tener mejor audio a metros de Plaza Centenario, en un lugar donde han llegado más de un centenar de personas. Convocatorias de dirigentes sindicales. También llegaron algunas personalidades del ámbito político, como, por ejemplo, la concejal perteneciente a la UCR, Nora Alandar. También estuvo presente y ha dicho algunas palabras el vio toscano, el profesor vio toscano de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Algunas organizaciones estudiantiles. Y principalmente, Leo, llegaron a Plaza Centenario algunas personas que forman parte de la comunidad boliviana, aquí en la ciudad de Villa María. Así estamos compartiendo algunas imágenes, como pueden ver, en una plaza donde había banderas sindicales, pero principalmente algunas banderas argentinas y las banderas que identifican el Estado Plurinacional de Bolivia. Este Estado que ayer vio resquebrajada su democracia, también van a ver ahí la bandera de la Aymara, esta bandera que tiene los cuadritos de colores, que identifica, claro, Leo, a los pueblos originales, que ayer incluso por las personas que propiciaron el golpe a Evo Morales fueron quitadas de algunos estamentos públicos. Una convocatoria en la que se pudieron escuchar algunos cánticos, Leo, como Evo, el pueblo está contigo, y también por parte de la comunidad boliviana, si bien se han expresado pocas personas al frente del público, agradeciéndole a los argentinos que no nos han abandonado en este momento, un momento donde la democracia se vio resquebrajada en Bolivia, donde el golpe de Estado sacó no solo al presidente Evo Morales, sino también a su vicepresidente, Álvaro García Linera. Todo se ha desarrollado, me imagino, Gaby, en esos términos y con absoluta tranquilidad, y me imagino que todavía esto debe estar transcurriendo. Sí, ahora había algunos aplausos, algunas frases, algunos gritos de viva Evo Morales, viva el pueblo argentino, viva el pueblo boliviano, viva este proceso de cambio, también haciendo referencia a los 13 años, 6 meses y 9 días de gobierno del movimiento al socialismo, del MAS en Bolivia. También, hay que decir, Leo, absoluta paz, como suele ocurrir en la gran cantidad de manifestaciones que se llevan adelante en esta tradicional esquina de Plaza Centenario. Pero la gente llegó, hizo escuchar su voz, diciendo por qué estaban ahí, porque quieren participar, porque quieren brindar desde aquí el apoyo a Evo Morales, también, claro, Álvaro García Linera, pero fundamentalmente repudiar un golpe de Estado en el siglo XXI a meses de finalizar este año 2019. Perfecto, Gaby. Gracias por el testimonio. Te dejamos seguir, porque sé que estás con compromisos personales. Así que, una vez más, gracias por lo de la semana pasada y gracias también por lo de esta noche. Gracias a vos, Leo, por la confianza de siempre. Aquí estaremos contando lo que pasa, también, con la mirada villamariense, y claro, está, ¿no?, repudiando un golpe de Estado que vive nuestra América Latina. Bien, perfecto, ahí están. Entonces, las imágenes, esto sucede ahora. Antes de ir a la pausa y volver en el próximo bloque con el Intendente General Cabrera, el radical Marcos Carazo, hay mucho para hablar en materia de radicalismo, de cambiemos, bueno, hay novedades que se generan de manera permanente. Mire el presagio, si me permite el término, algo que sucedía en marzo del año pasado en la Universidad Nacional de Villa María, cuando en una clase magistral, el ahora ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, escuche lo que decía. El año 2008 hubo un golpe de Estado, le estaba contando. Se quiso dividir, quisieron dividir Bolivia. No vino la OEA, no vino el Departamento de Estado. Unasur se reunió. Estaba Bachelet entonces, Presidenta. Unasur convocó una reunión y mandó una delegación pidiendo permiso al gobierno de Evo, una reunión de Unasur de presidentes, a ayudarnos en la toma de decisiones y decirle a los golpistas, de derecha extrema, fascistas, que Unasur sólo iba a respetar a los gobiernos democráticamente elegidos por el voto popular y que no iba a aceptar ningún tipo de golpismo. Eso para nosotros fue decisivo para derrotar a los que querían dividir Bolivia y construir dos Bolivias. Sin esa ayuda de ese Unasur reunido en Chile, luego en Bolivia, seguramente ahorita Álvaro estaría en la cárcel o estaría desaparecido con un NN en alguna tumba. Así de claro. Estos nombres que estoy colocándolos yo, Unasur, Selak, Alba, no fue simplemente un encuentro de presidentes. Fue la construcción lenta pero brillante de una hermandad continental que se protegía mutuamente sin el patronazgo o la conducción de los gobiernos del norte. ¿Cómo no voy a extrañar esto? Hoy nos sentimos muy solos. Hoy nos sentimos solos. Amenazan a Venezuela. Nos amenazan a nosotros. Dicen lo que quieren, lo que van a hacer en el continente. Que va a haber golpe, que no va a haber golpe. Que van a imponer restricciones. Hoy nos sentimos solos. Nos amenazan a nosotros. Dicen que va a haber o no golpe. Bueno, ayer lo hubo. El presagio de García Linera hace un poco más de un año aquí en suelo villamariense. Vamos a la pausa cuando regresemos el intendente de General Cabrera. El radical Marcos Carazos, dialogando con nosotros. Segundo bloque en pensamiento crítico. Nos quedamos en lo nuestro, en lo local. Nos vamos un poquito a la región. Está con nosotros el intendente de General Cabrera, radical el hombre, Marcos Carazos. Marcos, buenas noches y muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Leo. Y la verdad que es un gusto estar acá en Villa María. Estábamos hablando fuera de micrófono. Bueno, ¿cómo me definís este momento que se está atravesando? Hay un fuerte debate interno que parte puertas adentro de los partidos políticos, pero con la mirada muy atentamente hacia afuera, fundamentalmente sobre las alianzas que se habían tejido. Sí, yo creo que estamos en un momento complicado para los partidos políticos, porque hoy, primero que la gente se referencia más en espacios que en partidos políticos. Espacios liderados por personas, que a veces no vienen de la misma rama, pero bueno, se alinean tras un proyecto político, que fue lo que fue Cambiemos junto con el cambio, también lo que fue el frente de todos, consenso federal. Y creo que el gran desafío de los partidos políticos es cómo mantener la identidad dentro de un espacio en donde hoy el corset, que significa un partido político, me parece que va a haber que adaptarlo a los nuevos tiempos. Porque hoy la gente, te vuelvo a repetir lo que yo veo, es que se referencia más en un espacio de conjuntos de ideas, de hombres que tienen una misma aspiración y no tanto en un partido político. Entonces creo que el desafío es encontrar el camino en este momento tan complejo, de lo que recién contaba y de varios temas de actualidad, que va a hacer que nos vayamos juntando a lo mejor con gente que no pensábamos lo mismo de algunos temas, pero algunos valores nos van a ir juntando en un espacio. No obstante, antes de eso, yo opino, vos me dirás si lo compartís o no, no obstante, antes de eso, cada uno de los partidos políticos deberán dar un debate puertas adentro, me imagino. Y en la UCR hoy creo que se comenzó con eso, en una reunión que hubo esta tarde, comenzar a definir o a limar esas aspiras que siempre quedan de este internismo casi eterno que vive la UCR y que quedó manifestado en las personas de Mestre y Negri. Si tenemos un poquito de agua le traemos a Marcos porque en esta idea nuestra es no poner nada sobre la mesa. Digo, esa diferencia entre Mestre y Negri, ¿cómo la evaluás y si es uno de los elementos esta división a corregir como primario? Es clave, es fundamental. Yo te vuelvo a repetir, o sea, uno tiene claro por qué milita en un partido político, pero en un partido hay personas, hay hombres, hay egos, hay 200 cosas que hacen que se vayan diferenciando y a veces el que se adueña de la estructura, del sello, bueno, a veces no te representa como... por lo cual uno se afirió en este caso al radicalismo. El primer paso es abuenarse entre Negri y Mestre, el primer paso que estamos esperando todos. Pero honestamente, Leo, acá si no hay un debate sincero, de propuestas, de lo que queremos hacia adelante, creo que estamos en un serio riesgo. Se está afectando todas las instituciones de la UCR, el partido, el Congreso, el foro, el intendente. Así que el primer paso es limar esa grieta para que, no para que haya un jefe, sino para que abra el juego, el camino a una renovación tan necesaria para el radicalismo. Marcos, ¿se habla o se va a tener que hablar en términos de que cambiemos hoy juntos por el cambio, como se llame, ya terminó, ya se va a terminar disipando luego de esta derrota electoral? Mirá, es un debate que viene en el radicalismo, para mí no solo no terminó, sino comenzó. Comenzó una etapa distinta en donde el radicalismo, desde mi punto de vista, tiene que entender que tenemos que fortalecer el espacio, no cabe otra duda. Hoy me parece que es demasiado elitista pensar que un solo partido puede competir, puede ganar y puede gobernar. Me parece que ya no dan los tiempos, no da el momento. Tenemos que ser frentistas, tenemos que animarnos a estar en una estructura donde haya otros que piensen distinto. Tenemos que tener la humildad de entender que no tenemos la receta ni la varita mágica de la resolución de los problemas. Hace casi 20 años no estamos en el poder en Córdoba y seguimos hablando de conquistas de 35 años. Tenemos que adaptarnos, la gente no nos está eligiendo, no enamoramos a la gente. Y si creemos que lo vamos a hacer solo, el resultado fue el de 12 de mayo, 8%, 10%. Entonces, este debate creo que es el que se viene. Que tenemos que hacerlo honestamente. Y yo entiendo a algunos amigos radicales que hablan de la lista 3, de estar solo, de que los otros... Yo creo que acá quedó claro, 41% sacó Macri en el país, 61% sacó en Córdoba. Hay que representar ese voto y ese voto no es radical. Ese voto se compone de varias aristas. Sí, ese voto es de Macri, sí, indudablemente. Pero ahora, Marcos, ¿cómo se...? Porque este cambio que perdió, quizás una de las razones por las que perdió fue porque no entendió que hacía falta más territorialidad, que hacía falta entender el territorio, que hacía falta darle protagonismo, que hacía falta hasta, te diría, un poco más de radicalismo que el entorno de Marcos Peña y de algunos otros actores, no lo aceptaron y creyeron que con el tecnicismo solo seguía alcanzando. Y no pudieron ver, entre otras cosas, vaya paradoja, la crisis. Y te agrego eso, que hay sectores hoy del macrismo, aquellos que se sentaron por primera vez con Macri en Córdoba, que están abriendo las puertas para ver si van, por ejemplo, con Hacemos por Córdoba, y hay sectores del radicalismo, yo siempre le veo a algunos amigos que se enojan, le digo, están lustrando las manijas para llevar el cajón de Cambiemos hacia el cementerio. ¿Cómo es eso? Está muy bien descrita la realidad. Yo creo que el que actúa en forma antinatural de lo que es el votante de Cambiemos, lo va a pagar, lo va a pagar en las urnas. La gente votó un camino. Evidentemente, como bien decís vos, coincido totalmente, al gobierno le faltó, no radicalismo, sino la forma de entender la política del radicalismo. Territorialidad. Territorialidad, contacto con la gente. Así le fue lo que pensaban con el Excel en las PASO. Ahí se dieron cuenta que la gente no es un Excel. La gente es visitar la gestión todo el día. La política es una vocación de todos los días. Es sábado, domingo, lunes. La gestión y la vocación es todos los días. Y estar con la gente. Y yo creo que el que no interprete ese voto, ese votante, ese mensaje, lo va a pagar. Si los amigos del PRO, alguno piensa en hacer una alianza que hacemos por Córdoba, la gente se lo va a cobrar en el 2017. Y si algún radical me parece que quiere llevar, como bien decís vos, el cajón de Cambiemos, lo va a pagar. Porque la gente está buscando una oferta electoral donde, además de lo económico que es para discutir y para aceptar que, evidentemente, no hay variables positivas, las más importantes, hay muchas que sería largo discutirlo. Pero, además, vota por la República, vota por la libertad, vota por los cambios definitivos, vota por el respeto de la Constitución, vota por la justicia. Bueno, ahí está creo que el debate de aquel que se atreva a romper un espacio que la gente nos juntó a todos los que queremos otro país. Ahora, este radicalismo que debe ser más protagonista, que debe, como vos decís, seducir a esta gente que no logró seducir, sobre todo en lo que tiene que ver con Córdoba, o en cada una de las ciudades y pueblos de Córdoba. Este radicalismo debe definitivamente mirar hacia el interior y terminar con las rencillas de algunos dirigentes provinciales que tanto mal le han hecho. ¿Es el momento de los intendentes? Yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Y lo digo con mucha humildad. Porque no significa que uno es intendente, es dirigente provincial. Porque no es así. El que piense eso también está equivocado. Pero es el momento de la renovación y es el momento del interior. Porque hay otra mirada, Leo. Hay otra visión. Hay otra percepción. Hay otra concepción de militancia y de gestión. Entonces, bueno, yo creo que es el momento. Acá, por supuesto, en política nadie te regala nada. Pero también, cuando te cierran varias veces la puerta, después las consecuencias están a la vista. Entonces, creo que está en inteligencia de los dirigentes con mucha trayectoria, con mucha experiencia, de entender que viene una camada nueva que está esperando jugar en primero. Yo se lo hago más fácil. Lo podría poner en compromiso más fuerte. Pero uno de los nombres que me dicen de que podría conducir la UCR de cara al año que viene, cuando termine el actual mandato de Ramón Mestre, que todos entendemos que no se diría, es el de Marcos Carasso. ¿Lo conoce a esto? ¿Le interesaría ser presidente de la UCR? La verdad es que sería un honor, un orgullo. Hay alguna cosita ahí en dueta, pero se verá el año que viene cuando se tenga que resolver. Sería un honor y un orgullo enorme. Y el ánimo es este, Leo, de construir una fuerza desde el radicalismo, pero abriendo no solo los sectores políticos, a instituciones, a ONG, pero en serio. Porque el radicalismo, o los políticos que muchas veces hacemos, que hacemos el discurso y después cuando nos toca gobernar o nos toca actuar, nos olvidamos del discurso. Y yo creo que falta una vocación profunda de poder y de gestión. Y cuando digo profunda vocación, es recorrer todo el territorio de Córdoba. Porque si no, venimos dos minutos, nos enteramos lo que dicen los dirigentes, y de ahí, pero no sabemos lo que pasa en realidad. Bueno, esto, el dirigente del interior, también con la misma humildad, no digo que uno la sepa cómo hacerla. Digo, tenemos otra visión. Y los intendentes, que algunos aspiramos a tener un poco de preponderancia en la provincia, estamos en la gestión todo el día. O sea, estamos al lado del vecino que tiene un problema. Sin embargo, Marco, alguien no lo está entendiendo porque tuvieron que pasar para... O sea, tuvieron que sacar un comunicado, el ente, porque estaban un poco, me parece, haciendo más de lo mismo, ¿no? Pero, bueno, esta es la crisis del radicalismo. O sea, el que no la entiende, no la interprete, bueno, a ver, ¿qué más nos falta perder? Hemos perdido casi 40 municipios. O sea, ¿qué más nos falta para darnos cuenta que o cambiamos o nos lleva la ola? Bueno, está en la inteligencia de los que demos el debate para ver cómo salimos adelante. Así como estamos, no tenemos un futuro promisorio. Tenemos que cambiar, animarnos. Está en la inteligencia de todo, pero algunos tienen que ser más generosos que otros. Porque si no, este radicalismo así no tiene futuro. Yo le pido a Marco, porque ya nos estamos yendo... Ah, bueno, la pregunta es que quería hacer esto. O sea, que será fundamental que el viernes, cuando se reúnan los integrantes del foro de intendentes, se entienda esto, de que hay que lograr y consensuar una unidad. Leo, a ver, sentido común. ¿Cuándo hay que elegir las autoridades del nuevo foro? Con los que vienen. Estas son las cosas que el radicalismo tiene que entender, tiene primar el sentido común. Con los que vienen. ¿Y cuándo? El día de diciembre. Pero si estamos asumiendo el día de diciembre, algunos intenten ganar, o tienen que hacer una ordenanza de adición al foro. Esperemos hasta febrero o marzo. Se ve una mesa colegiada que puede conducir hasta febrero o marzo, hasta febrero o marzo, y después elegimos las autoridades. Esto es lo que le falta al radicalismo. Sentido común en momentos en donde la gente nos está pidiendo sentido común. No es que la gente se desvele quién va a ser presidente del foro del radicalismo, pero va a tener una injerencia fundamental para contener a todos los intendentes radicales en la relación con el gobierno de la provincia y en la relación con el gobierno nacional. Mirá, ahí lo estamos viendo en pantalla y realmente no queda muy prolijo. Una convocatoria va y de golpe después suspenderla, llamar a una nueva convocatoria, y la gente, ¿qué te dice? Lo que vos decías, ¿cómo nos interpretan el pueblo cordobés a los radicales? Y con este tipo de cosas es difícil. Es difícil enamorar a la gente, convencerla, y fundamentalmente darle confianza. Esta es la gran tarea que tenemos. Yo soy muy optimista hacia adelante de la nueva generación que viene, de la fuerza que tenemos mucho y las ganas que tenemos. Ahora, bueno, la verdad que a veces vos sabés que los espacios de conducción no solamente llegas por ganas, por fuerza, ni por convicción, sino que se dan una serie de cosas. Y vuelvo a repetirte, aquellos que tienen más responsabilidades, si no están a la altura de la circunstancia histórica de ser generosos, no tenemos futuro. Marcos, ha sido un gusto. Es la primera vez, creo, que has venido al programa, pero no va a faltar oportunidad que lo repitamos. No, muchas gracias, Aboleo. La verdad que venir a Villa María, lugar donde nací y viví un año, para mí es un lujo. Dale, un gusto. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Mañana lo vamos a ampliar, pero le voy a decir algo. Hoy hubo una reunión donde el radicalismo avanzó en la idea de poder conformar un bloque en la legislatura unicameral de Córdoba unidos. Los cuatro legisladores que llegaron por lo que es Junto por el Cambio y los siete que llegaron por el espacio mestre, los once unirse. Pero también trascendió con fuerza algo que habíamos adelantado en este programa de que el PRO se va a armar en un bloque aparte, capitaneado por el Villamán y Sedarío Capitani, y hay muchos que hablan de que esa acción tendría que ver con un acercamiento con el peronismo cordobés, con lo cual el tema viene movido, pero esto lo vamos a desarrollar en las próximas horas. De nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias. Mañana lo seguimos pensando juntos. Gracias.